Enric Mas, bueno, Enric, has llegado a París, que no es una cosa cualquiera, has quedado sexto, felicidades en la medida de lo posible. Muchas gracias, gracias. He pasado quintos, sexto, bueno, hay que estar aquí. Eso es, hemos llegado a París casi sanos y salvos, así que por eso he dado contento. Enric, después de 3.500 kilómetros, cuando se cruza la última línea de meta, ¿en qué se piensa? Bueno, creo que lo importante es que ha llegado bien, me refiero en cuanto a caídas y nada, que tenemos otro tour entre las piernas y que aprender, aprender y aprender. ¿Te reprochas algo en estas tres semanas? Bueno, sí, un poco los días malos, ¿no? El porqué del fallo de esos días e intentar aprender sobre esos fallos. Has hecho sexto y quinto en un tour de Francia, pero tú tienes la sensación de que puedes hacer más incluso. Yo creo que sí, ¿no? Ya te digo, intentar buscar el porqué de esos fallos y yo creo que sí, que puedo aspirar un poquito más que es estar en el podio. Oye, ¿y qué Enric vamos a ver en la Vuelta a España? ¿Qué vamos? ¿Qué Enric vamos a ver en la Vuelta a España? Bueno, yo espero el mismo, pero sin fallos. O sea, ganarla, intentarlo al menos. No, sí, iremos con la misma mentalidad, ¿no? Saldremos a ganar, además es la carrera de casa, así que saldremos aún más motivados. Tengo la sensación de que la etapa de luz ardiente te dejó un buen sabor de boca con el que acabas el tour mentalmente de otra forma. Eso es. Bueno, dentro de mí yo creo que la sensación que yo tengo es que es en mi sitio, ¿no? Sí que es verdad que Pogacar pues tiene un puntito más, pero es en mi sitio de estar con ellos tres y por A o por B pues no han podido ser. Muchas gracias, Enric. Hasta la Vuelta. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.